No pues ahí sí que pues está bien Melisa. Ahí sí que pues es tu decisión y pues vos decís que se lo vas a entregar, pues está bien, va, ahí sí que pues ella... Sí, porque yo me ilusionaba que era pa' mí. ¿Ah? Pero te bañaste bien. ¿Que él era pa' vos? Sí, pero yo era pa' mí. No, hombre, como... ¿O sea que estás enojada porque te lo va a quitar tu prima? No, o sea que pensé que era el regalo pa' mí, pues... Ah, porque yo le pregunté que si él se había ilusionado que era pa' ella. ¿Va que sí? ¿Y ella dijo que sí, va? Ah, la hija, ya, mira, ahí en su propia cara. Por ahorita porque están grabando, pero él dice así. Pero detrás de cámara van a ver cómo me va a agarrar. ¿Te pega, va? Sí. Ay, fíjelo. Ay, pues le vamos, soy yo de esa... Yo pues no voy a dejar. Yo voy a dejar la misma, pero... Nos damos igual. Pero no importa, le van a dar regalo también. Eso es bueno, miren, ¿no? No quiero que haya un... Me voy a hacer un obstáculo. No quiero que haya un obstáculo en tu... ¿Un obstáculo? No será que vos estás haciendo los obstáculos de la Elisa. Sí, porque hay algo que están haciendo ellos también ahí. Imagínense, se está metiendo la maldisa. No, parece que se lo ha hecho de mi corazón y yo se lo voy a entregar. No, porque significa mucho. Ya un detalle, ya es como que hay algo serio. Ajá. Porque si él le va a decir a la Elisa y le va a decir que se va a pegar una enorme mala onda, porque es una Elisa o no. Pero pues, ¿qué es? O sea, la Elisa está haciendo su lucha. Porque en este caso, pues ahí va su... Un detalle así como un cumpleaños, pues ahí sí no se puede pensar nada, porque es normal, un regalito para el cumpleaños de junio. Ella está haciendo igual, así como hizo Chelly con Caro. Ajá. Por vos, no, por vos, no, por vos, no, por vos no, por vos no, por vos no, por vos no. No, no, nos quiso comer bien. Sí. O sea, ¿con qué intención lo haces vos? Con intención Con cariño, con amor O sea, ¿que vos sentís algo por Isaías, por Nico, digamos? Sí, eso, algo La sentís hasta el corazón ¿La sentís hasta el corazón? Sí ¿Le quería ganar el corazón? O sea, ¿te sentís malicuosa en la panza? ¿Le quería ganar el corazón? ¿Cómo? Yo igual me quería ganar el cariño de él ¿Quién? Quiere ganar el cariño, dice ¿Cómo así? Es que le quiere ganar el cariño, pues ¿Cuéntame? Quiere el ser de Thay, pues Yo le quiero ganar La gente está celosa ¿Verdad? Está celosa, por favor ¿Pero por qué? Porque le va a regalar un regalo a Nico Ajá Tienen sus ojos Sí, con sus ojos lo dicen Vamos a ver Queda de remar la aquí, ¿no? Pero ¿por qué también vos querías un humano? No o sea que le hace seña a la melisa o sea que espera de que yo enfoque para acá a la parte de la de la melisa así se separó bastante mira mira la melisa con miedo de poder pero no puede ocultar sus o sea lo que no puede ocultar sus sentimientos va no sé no estamos hablando de este este a este es king kong pura lata o sea que buen naranja ya es que escriba mucho mucha sin casaca yo voy a hacer caso a las caras que me hace y a las amenazas que me hace también vos vas a brincar todo ah bien hay celos ya voy a preguntar algo así algo algo aguampadito yo a sentirse algo por el el nico va así sin casaca ah no pero por qué te molestaste de que ahora tenemos corazones no sabemos por dentro ah no mira 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 y dice si yo quiero decir si pero no 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 y eso no está haciendo que me van a entregar a detalle va con mucho amor y mucho cariño está bueno es que el grupo está con todo el grupo reunido por eso lo quiere decirme o sea que mira mira ya mira 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 cómo le hizo nada vos sabes algo entonces melisa yo sí a la guachada me pone su cara cuando me quiera regalar un detalle a una persona si ella no quiere pues no me va a hacer un bravo yo voy a seguir luchando destruyendo la lucha oye pero destruyendo a quien a tu persona a la iglesia pero igual hiciste vos pero ella más peor lo más peor hiciste vos porque ya habían hecho hasta arreglo y todo y te metiste es similar o no la verdad está peor porque imagínense ya de su lado así globos que no le pertenecían a ella es peor eso si ya es más terrible ya es pasada digámoslo es un terrícola es un terrícola Isa que onda Isa me quedo en la luna con dudas o sea por lo que está hablando ella me quedo en la luna porque o sea me ponen dudas que pueden pasar cosas que ni yo me lo pienso yo no la miro si pues no queda de otra si mejor evitar porque no estamos oídos si cabal pero ahí ya te entró como alguna espina como que le está apoyando está bien para que si si pero todo tranquilo hay que relajarse todo tranquilo si no estamos oídos está bien nosotros ya queremos ver porque no es el reano ya dijo ya que es para el Nico lo que queremos ver es que trae el reano que trae adentro y que le va a decir si se lo va a aceptar o no es cierto yo también lo quiero ver pero si lo van a llevar ojalá que te acuerdes oíste se lo va a aceptar entonces vamos mira la chelita ya no se quiere ir que puchica no quieres ir yo es presente ya ve vos more hasta subiendo recibe vos presente echándose aire que pasará bueno si pero bueno que ya me salve vamos pero bueno que ya me voy a bajar un poco pero 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 bueno ahí sí que pues cuestión de ella si ella ahí que mire que si entonces ella lo va a hacer y pues ahí sí que va nosotros vamos a hacer el favor de que vamos a ir allá con ella a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar va David porque igual ella lo compró ahí sí que pues pero si la Elisa está haciendo lucha con la Elisa va a haber problema ahí si en una parte se ve algo feo va a vos porque no es algo para mí bastante feo si es cierto es importante que que ella le lleve un detalle a la persona que ya está como así juntando ajá este mira feo es cierto pero vamos a ver si pasa porque es decisión de ella pues pero los pensamientos es lo mismo de la Cheli tiene en como que destruir cosas porque mira pues la Cheli destruyó al cancha con la Carla si 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 quiere ser ella con sin casaca pero eso sí y pues ahí sí que no podemos hacer nada también va y mira sonriente te va saber ya igual que la Cheli y mi moto ya tenés moto mira que sonriente va y la otra algo enojar y la otra es la malgada de la vida la otra se le ve es bueno es bueno que el de él si uno no lea esto está es bueno chespirito pero mira puéntame y voy y la vas a dar con un poco a ver qué va a pasar con Cheli la feliz a usted a ver porque se ve vamos a ver que va a entregar regalos ya ves no se va a decir mojón de eso va a ver no se va a la entrega y ese no se va a agarrar mucha porque qué vergüenza y aquí se va a pelear aquí se va a pelear mira tu cuchillo está con tripa no y agarrar tu machete en vez no se va a pelear